Mira, una experiencia cultural inigualable que traerá tantas artes a tu casa. Lo mejor es música, arte, cine y danza. Prepárate para vivir una experiencia única que cambiará tu vida. Del 11 de octubre al 29 de noviembre. Más información es festivalcantalucía.com.mx Festival Internacional Santa Lucía no cambia. Festival Internacional Santa Lucía no cambia. Festival Internacional Santa Lucía no cambia. La Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Paz No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no